El Barcelona ha vuelto a los entrenamientos tras su empate ayer frente al Milan en la Liga de Campeones y con la vista ya puesta en su próximo rival, el Real Madrid, que visitará el Camp Nou este sábado. Durante el entrenamiento, el mexicano Jonathan Dosantos se lesionó en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y próximamente se someterá a una artroscopia. La duración del tiempo de baja se anunciará tras la valoración de la citada prueba exploratoria. También tiene problemas físicos el central Gerard Piqué, que sufre molestias musculares en los isquiotibiales.